Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo seré en el asistente del canal, les traigo mi análisis de las últimas cartas reveladas del Collector's Pack 2018, bueno sin más retrasos comenzamos. Y nuestra primera carta es, Summon Dice, una nueva carta de dados que probablemente también venga, en el nuevo Battle of Legends, junto con Orgot el Implacable XD. Y esta carta tiene los siguientes efectos, Paga 1000 puntos de vida, lanza un dado de 6 caras, y después aplica el resultado, 1 o 2. Inmediatamente después de que este efecto se resuelva, puedes invocar un monstruo de modo normal, este efecto si está aceptable, 3 o 4. Puedes invocar de modo especial un monstruo en tu cementerio, a nadie le cae mal un renace el monstruo extra jejeje, 5 o 6. Puedes invocar de modo especial un monstruo de nivel 5 mayor en tu mano, solo puedes activar un Summon Dice por turno, este efecto si es un tanto restringido, solo para decks que manejen monstruos de nivel alto. En general esta carta, de momento me parece que solo podría ser útil, en un deck Blue Eyes, pero sigue siendo demasiado a la suerte, pero quien sabe, tal vez junto a esta carta y a Orgot, aparezcan más cartas relacionadas a los dados. También debo decir, que siempre es emocionante utilizar este tipo de cartas con dados, y dejarlo todo a la suerte XD. Y nuestra siguiente carta es, number 27, Dreadnought, Battleship, Dreadnought, para invocarlo vas a necesitar 2, o más monstruos de nivel 4, y tiene los siguientes efectos. Al final de la fase de batalla, si esta carta destruye un monstruo de tu adversario por batalla, puedes invocar especialmente desde tu extra deck, un rank 10 o superior monstruo X y Z máquina, usando esta carta boca arriba que controlas como material. Esto se trata como una invocación X y Z, transfiere sus materiales al monstruo invocado. Solo puedes utilizar este efecto del number 27, Dreadnought, Battleship, Dreadnought, una vez por turno. Si esta carta boca arriba en el campo fuera destruida por batalla, o efecto de carta, puedes separar un material de esta carta en su lugar. Debo decir, que se ha creado muchísimo hype alrededor de esta carta, ya que te puede atraer principalmente al Rail Cannon Gustav Max, al Megasor de los Quantum, el cual la mayoría de veces solo, va a tener 3 materiales con nombres diferentes pero aún así es muy molesto, y también puedes traer al Super Dimensional Robot Galaxy Destroyer. El cual puede hacer plumero de la arpía, y destruir las cartas mágicas y trampas de tu oponente, y con sus 5000 puntos de ataque, va a estar difícil que se lo quiten de encima, al menos por batalla XD. Dejando de lado las bondades de este nuevo monstruo, yo sigo pensando que es un hype exagerado, los precios de las cartas antes mencionadas que puedes invocar gracias a este monstruo, están comenzando a dispararse solo por el simple hecho de que ahora son jugables, pero yo creo, que un deck enfocado en este monstruo es más un deck fan. Esta carta podría ir de maravilla en un deck Josenju, o en un deck especializado en invocar rangos 4 entre otros, y en general esta carta probablemente si sea buena en cualquier deck, que tenga la posibilidad de invocar rangos 4. Ya para terminar, le voy a mandar un enorme saludo, y un abrazo a, Arona Stowell, a Mikau Gamer, y a Genkide Gamer, por haber contestado la pregunta de mi anterior video, y si deseas que te envíe un saludo, lo único que tienes que hacer es contestar primero la siguiente pregunta. ¿En qué idioma, el timseto prefiere pronunciar el nombre de Yashikiwarashi XD? A partir de ahora le estaré enviando saludos a las dos primeras personas que respondan correctamente, y les recuerdo que cada usuario solo puede dejar una respuesta, si dejas más de una, aun si en ciertas no será válida jejeje. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gustó comenten suscríbanse, compartanlo y denle un like, hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Timseto.